La temporada de compras y rumores en la Liga MX ya contagió el Atlas, que a pesar de ser el equipo que más sumó puntos junto con los finalistas, terminó eliminado de una forma sorpresiva en cuartos de final. Conscientes de que deben apuntalar algunas zonas, el director deportivo Heriberto Ramón Morales aseveró que buscarán cinco refuerzos, pero con una clara prioridad. El rumor del fichaje bomba de Robinho parece perder fuerza, pues a los rojinegros les darían gato por libre, toda vez que Marcos Da Silva Queno del Santa Cruz de la Segunda División Brasileña se convertiría en zorro. Queno solo ha marcado tres goles en 29 partidos y para mala suerte de la Academia, Robinho ya está casi descartado. Tuvimos la posibilidad de verle y es muy complicado, es prácticamente imposible que se dé para nosotros. ¿Por qué? Porque demoran muchas cosas y en este caso no es una situación que vaya a ser posible en este proceso de incorporaciones porque tiene otras prioridades también el jugador y nosotros también, entonces no pudimos demorar en el esquema que necesitamos ambos. Quien sí continuará en Colomos es Rodrigo Millar y quien se incorporaría es Walter el Perro Kahneman, del Independiente de Argentina, Defensa Central, que ocuparía el lugar de Luis Venegas, que provocó dos penaltis en Niguilla ante Monterrey. Es una opción, eso sí, no se puede decir que no, pero el club que está participando en el Mundial del Club nos pidió que esperáramos hasta que termine su participación para poder tratar de verlo. Es un hecho que nosotros estamos tratando de hacerlo lo antes posible porque también necesitamos tener nuestra plantilla completa para el inicio del torneo.